Así que tenemos que observar, señores, este es un negocio de observación, porque ninguno de nosotros tenemos un sistema fuera del TC 2000, paquete oro, el paquete platinum que cuesta 90 dólares, tiene dos o tres herramientas muy poderosas en términos de bases de datos, pero si sabemos usar, si sabemos usar las herramientas que tiene el paquete oro con su disponibilidad de bases de datos, podemos hacer el mismo trabajo. Y de 80 nos cuesta este 30 dólares nada más, a mí me cuesta 30 dólares. ¿Ok? No hay precio preferencial para mí. Así que, esa es la vela que yo anticipo. ¿Por qué yo quiero que esa vela sea la de mañana? ¿Por qué yo creo que sea la de mañana? Alguien que me explique por qué yo considero que sea la vela de mañana. ¿Por qué? Teniendo en cuenta la observación de este ejemplo. Y que no lo voy a eliminar, lo voy a aumentar la dinámica. ¿Por qué mañana debe producirse eso? ¿Alguien que me pueda explicar? Intentará corregir la caída, ¿por qué? No, no, escuché bien. Irá corregir la caída, ¿por qué? No, 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 no. ¿Por qué es un patrón? No, 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 no. ¿Por qué está haciendo retroceso al promedio de 20? La respuesta correcta. Si está haciendo, si esto es nada más un retroceso a 20, no, no inventemos más cosas, no pongamos a Betty bien fea. Ella es fea. Ya está poniendo ahí, amaneció y se fue para la oficina sin cosméticos, se le olvidó ponerse los rellenitos aquí en el pecho, los zapatos, se olvidó, se puso un par de tenis, ya empezó a ponerse fea la otra vez. Pero no, 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 esto nomás fue un día nada más. Un corto periodo. Y pido disculpas por la referencia que uso con respecto a Betty y la fea. Pero esto se está poniendo feo nada más por un par de días nada más. Así que si mañana, si esto es solamente un retroceso a 20, mañana tenemos que tener una vela. Tengo dos opciones. O esa vela que ya vimos. Ok. O una libérula. Puede que tengamos una libérula. Abra. Suba. Poca cosa. Caiga. Cruce 20. Y retrocesa y retroceda 20. Y pum. Tenemos una pata larga. Indecisión. Porque son indecisiones. Pero es una pata larga. Y ahí ustedes saben lo que hace una pata larga. La próxima vela va a corregir con otro tipo de naturaleza. Así que, en términos de lo que yo estoy esperando mañana, la otra opción que aparezca mañana es que aparezca una vela. ¿Cómo está? ¿Cómo se llaman esas velas? Parabuso. Parabuso. Ahí. Que aparezca una fiebre. Y por qué yo estoy considerando esa opción. Que es el otro 50%. Y voy a poner, puede aparecer. Porque tienes un nivel de resistencia ahí, Capitán. No. Mira. Mira las tres últimas velas. ¿Cuántas veces ustedes han visto este panorama de tres velas negativo? Y una vela dando un strike. ¡Pum! Corrigiendo el problema. Así que ahí nada más caben dos cosas mañana. O una vela en indecisión. O un strike. ¡Pum! Y tenemos 50-50 a que tengamos esto mañana. Y tenemos esas dos, esas disyuntivas. Puede aparecer un strike. Puede aparecer un strike. ¿Por qué tenemos esas disyuntivas? Porque tres días. Y esto es un retroceso. Y, y. Ya. Tuvimos ese, ese. Esa situación acá. Que casi una única vela. Casi le da un strike. Pero no. Fue muy fuerte. Recuerden que esto es un proceso evolutivo de confianza en los compradores. A llegar cada vez a límites mayores para comprar. ¿Ok? Ahí hay una oportunidad. El 50% de que mañana tengamos una vela neutral. Neutral. No. De indecisión. Y eso nos va a dar, con certeza, un movimiento hacia arriba. Porque después de una vela de indecisión, a veces viene otra vela de indecisión. Ustedes lo han visto. Dos doyes de indecisión. ¿Ustedes observaron esta vela acá? Esa misma la que te iba a decir. Es la misma que tú estás pintando. Esa es. Yo me, yo estoy haciendo esta, esta, esta anticipación por esa observación de esa vela. Bueno, ustedes, ustedes, ustedes están observando esa vela ahí. ¿Qué probabilidades hay para que mañana tengamos esto? ¿Cómo se llama eso? Martillo invertido. Martillo invertido. Y ustedes saben muy bien que un martillo invertido tiene, 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 tiene una tarea que es chivatear a todo el mundo aquí. Oye, la próxima vela va a buscar a quién, a dónde vamos a buscar la próxima vela. Vamos a buscar el máximo de este martillo. Pero, este tipo de martillo, ¿dónde sucede? Normalmente, ¿en qué lugar sucede? Por la misma dinámica de los compradores. ¿Por debajo de dónde? ¿Por debajo de dónde? En la zona de soporte básico, por debajo de venta. Así que, es una probabilidad, 10%. No lo doy más. Así que, tenemos un martillo. Tenemos esa posibilidad. Tenemos esta posibilidad. y tenemos esta posibilidad. así que, la primera indecisión, la segunda, y ya, pum, se revirtió la tendencia, se revirtió el precio. Y la tercera, un strike, o sea, un golpe, como dicen, no se pongan bobos conmigo, que yo voy para 57. Esto fue una parada para echar combustible. Y es exactamente lo que está pasando acá. Capitán, ¿qué va a ser como un Morningstar? ¿Morningstar? No, 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 no. Aquí, ni un bebé abandonado ni Morningstar. Ellos, uno, uno viene, uno viene aquí, y el otro viene aquí. No podemos confundir eso. En esta zona, no viene el Morningstar. En el promedio de 20, los Morningstar no están arriba, y los bebé abandonados aquí abajo. Y si surge algo parecido a eso, bueno, fue un error de la naturaleza. Pero esa es la dinámica que tenemos para mañana. Así que mañana vamos a cerrar. Hoy cerrará cerca del mínimo del día. Por supuesto, cerrará por debajo del soporte. Está ahora mismo en 46.942, y el soporte está en 46.948. Ya otra vez está por debajo del soporte. Cerrará por debajo del soporte, cerrará cerca del mínimo del día. Vamos a tener una vela de indecisión, 50%. Y tenemos otro 50%. No voy a decir 50%, voy a corregir. Voy a tener, aquí está. ¿Y esto qué es? ¿Se rompió? Ahí está. Si la vela de martillo es un 10%, por carambola, vamos a decir que el maroboso ese es un 40%, y un martillo, martillo, un 10%. Y señores, que ustedes puedan tener una idea, construir una idea, un plan A, plan B, plan C, no es nada que constituya el problema. Tener la capacidad de poder estimar tres variantes, construir 10 variantes, no, 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 no. Y les voy a decir por qué. Porque el concepto de, en el campo de la observación, el azar solamente favorece a la mente preparada. Eso lo dijo Luis Cantor, y eso nadie lo ha podido contradecir después de tantos años de haberse dicho. Así que, las tres velas que hemos tenido, que hemos estudiado los últimos tres días, se han comportado de acuerdo a la estimación. Ahora, estamos creando una estimación para poder apoyar la idea de que esto es un retroceso. Si ella cruza, si ella cruza el promedio de 20, ¿alguien está preocupado? ¿Terminamos que está preocupado por el promedio de 20, que lo cruce, que cruce el promedio de 20? ¿Alguien una preocupación? ¿Por qué yo no estaría preocupado? No, porque ella cruzó la 50 con 200. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Eso puede cambiar. Fundamentalmente puede cambiar. Aleta temprano. No, ¿por qué si la vela cruza el promedio de 20 mañana, que lo cruce, lo cruza, lo cruzó? ¡Pum! Y vamos a imaginar que cerró por debajo del promedio de 20. ¿Por qué yo todavía no estaría preocupado? Porque tiene que corregir. No. Si la vela cruza por debajo del 20 y se queda por debajo del 20. Vamos a imaginar que tuvo un día muy negativo. ¡Pum! Porque mañana yo no la espero por debajo del 20. Pero no estoy estimando eso, pero estoy estimando tres tipos de velas. Una vela de indecisión que puede, pero sí físicamente. Si la primera vela, si la primera vela, que es esta, se produce, ella va a cruzar promedio de 20. Y como ustedes se dan cuenta, esto va a estar por debajo del promedio de 20. Pero ella va a cerrar por encima del promedio de 20. El martillo va a cerrar por encima del promedio de 20. Y que paramos por encima del promedio de 20. ¿Ok? Pero ¿por qué no me va a preocupar si mañana el precio cierra por debajo de 20? Porque promedio de 52 puntos. A ver. Primero la señorita, por favor. No, 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 no se enfoquen en el 50. Sigan. Son velas de cambio de tendencia. No. Que son 50 días a 200 con... No, 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 no. Ya dije que se miden de los promedios de 50 en 200. Porque estamos muy bien. Bueno, eso por lo menos para mí veo que es un movimiento de alcista. Si se está manteniendo en 20. No, 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 no. Ya sabemos que tenemos un movimiento alcista con retrocesos. Y estamos ahora viendo un nuevo retroceso a 20. ¿Por qué mañana cierra por debajo de 20 y yo no estoy preocupado con el comportamiento del mercado? ¿Por qué hay una sola cosa que me crearía preocupación? Si cruza los promedios rápido. ¿Cómo ven? Si cruza 3 y 9, 20. Exactamente. Si el promedio de 3 y 9, estos locos, coge camino. No, cruzan el promedio de 20, que no va a ser mañana. Por eso estoy diciendo que mañana, la vela de mañana, no tengo ninguna preocupación con ella. Y esto es para velas de un día, velas de una semana, velas para 30 minutos, una hora, 5, 15, el mismo. Este es el mismo, la misma, rayos X, lo llevan para cualquier tipo de vela. La primera, la vela que mañana me cruce, yo puedo poner un ejemplo, ahora vamos a poner hora, ya tengo que parar en 5 minutos ya. No importa, mañana la vela que haga, vamos a imaginar, mañana va a cruzar 20, lo más probable es que cruce 20. Rechace 20 porque es un poderoso promedio. Este mundo hasta ahora es 3 y 9. Este mundo no es de 50 ni de 200. Este mundo es de 3 y de 9. Y 20, wow, el doble de 9 y, santo cielo, cuántas veces de 3. No, 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 esto es serio. Así que 20 es muy poderoso. Así que, por ahora, seguimos teniendo el precio por debajo del soporte. Va a cerrar lo más mínimo posible. Lo más cercano mínimo. Así que, la anticipación que estamos haciendo es que si mañana, no importa. Porque, ¿cuántas veces ustedes cierran lo que hace eso? ¿Cuántas veces Trujillo ha cerrado? Ha cerrado porque el precio ha bajado de 20 y ha oído de la posición y 10 minutos después, o 30 minutos después, una hora después, está otra vez por encima de 20. Varias. Varias veces. Porque la confirmación de salida no te lo da la vela. Te lo da el promedio de 3 y 9 si es que vuelve, si es que ellos se aproximan a 20. Y hablando en español, el más ligero, entre este entorno y este entorno, ha habido algún momento donde el promedio de 3 y de 9 ha estado cerca de 20 como para sentir preocupación. Nunca. Ahí no existe. Ahí hay cuantas velas, 30 velas. No voy a ni pensar en eso. Yo tengo que refugiarme en algo que se llama, en el campo de la observación, y voy a repetirlo literalmente, en el campo de la observación, el azar solo, con acento en la primera O, favorece a la mente preparada. Métanse eso en la cabeza. No busquen la quinta pata de una mesa. Las mesas tienen cuatro patas. Y si no hay más dos patas, la apoyas contra la pared y ella sobrevive. Pero la quinta pata, no es necesario ponerle a una mesa una quinta pata. Así que mañana vamos a dibujar mentalmente que va a haber una vela, lo más probable de mucha indecisión, porque es que... Me quedan tres minutos. Porque es evidente que ya las velas de hora están haciendo su trabajo. Y les dije, no necesito velas hora. ¿Qué están haciendo? Las velas de hora, y ustedes me perdonan, ahí hay como más de diez horas, hay más de diez velas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince velas. Y el Aaron a punto de cruzar su banda negativa. ¿Cómo se llama eso, señores? ¿Cómo se llama lo que está pasando ahora? La consolidación. Consolidación. Mostrando que ese es el barón. Hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó esto. Y puede que... Puede que tengamos un empuje al promedio de veinte, que es cuarenta y siete, doscientos cincuenta y cinco, un poquito por encima de soporte, pero por debajo de corrección de la vela del día. Así que ya estamos viendo volúmenes positivos. Por eso esta dinámica de las gráficas en multiplicada te da a ti una capacidad de observación porque en el campo de observación el azar solo favorece a la mente preparada. ¿Recuerdan cuando ustedes al principio no veían nada, no distinguían nada y ahora distinguen porque el que el que oye hablará a Yuneisi es santo cielo. Yuneisi debería ver todos los videos donde ella aparece hablando y hacer una compilación y ver el proceso de desarrollo de una mente preparada. Es una heroína. Esa mujer es una heroína y le voy a dedicar los últimos 19 segundos porque ha tenido COVID sus hijos ella chofer de Uber paga sus cuentas no necesita nadie y le pone a esto horas y ha desarrollado y ya tiene hoy una mente preparada. Se acabó la clase señores. Cuéntense hasta aquí llegó el Bitcoin en unos minutos o en unas horas depende como haga YouTube estará el video listo para que lo vuelvan a observar ahora desconectense señores. descansar que ya quiero descansar. Gracias profesor. Cuídense y que Dios te pase de Cristo porque esto es el santo grial de este negocio los promedios pero recuerden en el campo de la emoción el azar solamente solamente favorece a la mente preparada. desconectense para yo poder desconectarme porque cuando se quedan conectados yo sigo pagando por el servicio y no estamos usando nada. Hasta mañana profe cuídense 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 ya se acabó ya dos clases ya tenemos ya como nueve clases esta semana y todavía queda viernes que vamos a seguir hablando de la Bitcoin como como ejemplo para poder para poder entender la construcción de las velas la anticipación de las velas y el impacto que tienen en los promedios recuerden en aquí en el desconectense señores todavía tengo 12 alumnos y mira desconectense ya ya tengo ya muchos síntomas ya tengo muchos síntomas ya estoy no sé todavía cómo pude hacer la clase desconectense ya estoy atendiendo a la gente de 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 instagram a ver sí si le voy a hacer un day trade un swing day trade sí sí esto no se puede dudar ella tiene ella tiene ella una oportunidad de consolidación muy grande llevan 14 horas ahí sentado ahí en el mismo punto mismo punto mismo punto o sea curiosamente estos son 24 horas de una vela el primer cuarto de tiempo de la vela hizo toda la locura bajó pero ya en por 14 horas ella ha ha sostenido el mismo nivel de precio eso significa que es una zona de entrada con como dije yo con un retroceso a 47 228 47 228 mostrado en promedio garantizado por promedio ese promedio ha estado ahí que es la mitad entre el máximo y el mínimo del día de hoy así que que es que es la mitad de hoy Gracias.